Música Mira el tamaño, si soy gigante. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque es sobresal, una cosa de sobresal para la gente que viene a visitar. Tiene tres espacios, uno que estamos aquí, más pequeño, y menos figuras. Cuando llegamos al otro, se ve un punto más grande que este, y cuando llegamos al último, mucho más grande, que se puede hacer como un teatro. Nosotros pensábamos formarnos como un teatro, para que la gente pueda venir aquí disfrutando, pero después pensamos otra vez que así destruimos totalmente el ambiente en el natural. Nosotros no queramos con esa ira, pero no hacemos. Música Para descubrir a fondo este lugar, es necesario caminar por estrechos pasillos y subir escaleras que nos permitirán llegar a distintos rincones. Música Las cuevas están iluminadas de forma estratégica para resaltar la belleza de las formaciones rocosas y crear una atmósfera mágica. Música Aquí en la Escuela de Sorpresa hay que tener mucha imaginación, porque uno puede ver distintos animales, puede ver hasta Ho Chi Minh. Música Al seguir avanzando por las escaleras, llegamos hasta otra parada, el segundo espacio más grande que tiene esta cueva. Música Ahí tenemos también un mono que está subiendo al árbol, ahí se ve el bracito, la cabeza está alumbrando el punto verde, y la mano, claro, la piel, es increíble. Música Ven que hay que tener mucha imaginación y uno ve de todo aquí en la Escuela de Sorpresa. Música Y aquí tenemos una tortuga, hay que tocarla para la buena suerte y la gente también le deja plata. Música Vamos a tocar la cabeza de la tortuga para que nos dé suerte. Música Y la vida larga. Y vida larga. Música Nuevamente la naturaleza nos demuestra que es una artista única. El agua, en sus diversas formas, actúa como un cincel paciente pero implacable. No se ha podido determinar la edad de esta cueva y si bien ha existido durante millones de años, fue descubierta oficialmente a principios del siglo XX por exploradores franceses. Estos aventureros encontraron esta maravilla natural y quedaron tan impresionados que la bautizaron Cuevas Sorpresa. Se han creado senderos para guiar a los turistas y preservar la cueva, minimizando los daños que pueda ocasionar la visita de alrededor de 10 millones de personas en un año. Música Terminamos nuestro recorrido encontrando e imaginando todas esas figuras con muy buena voluntad. Música